Hola Youtubers, ¿Cómo están? Vamos a platicar un poco de las predicciones que tengo sobre los cuartos de final entre Colombia-Ucrania, Italia-Mali, Estados Unidos contra Ecuador y Corea del Sur contra Senegal. Anteriormente hice un video de las predicciones de los octavos de final en donde dije que Colombia clasificaría en contra de Nueva Zelanda y si clasificó Colombia. Dije que Ucrania pasaba en contra de Panamá y si pasó Ucrania. Yo decía que Italia le iba a ganar a Polonia y también acerté, clasificó Italia. Yo dije que iba a ganar Argentina contra Mali y hoy me tragué mis palabras porque Mali le ganó a Argentina en penales. Otra vez me equivoqué en el Francia-Estados Unidos. Yo dije que iba a clasificar Francia y Estados Unidos sorprende y pasa a los cuartos de final. También me equivoqué en el Uruguay contra Ecuador. Yo dije que iba a clasificar Uruguay y pasó Ecuador. Otra vez me volví a equivocar. Dije que clasificaba Japón en el Japón contra Corea del Sur y clasificó Corea del Sur. Y donde sí atiné también fue en el Senegal-Nigeria que yo dije que clasificaba Senegal. Es decir, yo atiné 4 de 8. Y ahora vamos a ver en los cuartos de final cómo nos va. Que yo creo que Colombia le ganaría a Ucrania. Creo que Colombia ha hecho un mejor certamen. Si no me equivoco, Colombia ganó dos partidos de tres en la fase de grupos y Ucrania ganó también dos de tres, pero empató uno y Colombia lo perdió. En la tabla general está mejor colocado Ucrania. Creo que tiene incluso más goles a favor. Tiene 8. No, tiene Colombia más goles a favor. Tiene nueve goles a favor y Ucrania tiene 8. Pero donde sí le gana es en puntos porque Ucrania tiene 10 y Colombia tiene 7. Entonces parece que Colombia está mejor paradillo. Sin embargo yo creo que ganaría Colombia. Posteriormente en el Italia-Mali. Yo creo que ahí sí clasificaría Italia. Italia viene del grupo B, si no me equivoco. Le gano a México. Le gano a Ecuador. Italia empató contra Japón. Y por otro lado, Mali pasó en el grupo E empatando con Panamá en su debut. Posteriormente le gano a Nigeria 2-0 y empató con Francia. Pero bueno, acaban de eliminar Argentina, entonces no lo podemos dar por un equipo débil. Sin embargo yo creo que ahí sí clasifica Italia. En el Estados Unidos-Ecuador, híjole, Estados Unidos lo ha hecho bien. Creo que se ha esforzado bastante. Estados Unidos abrió contra Ucrania y perdió 2-1. Posteriormente le gano a Nigeria 2-0 y no le gano a Qatar 1-0. Y por otro lado, pues tenemos que la escuadra de Ecuador pasó como uno de los mejores terceros lugares en un grupo que parece ser que era bastante complicado con Italia, Japón y México. Ecuador empata con Japón. Ecuador pierde con Italia 1-0 y después le gana a México 1-0. Y bueno, vence a Uruguay, ustedes saben que le metió tres goles. Y creo que es muy poderoso Ecuador, de hecho es el campeón de Sudamérica. Yo creo que clasificaría Ecuador. Y por último tenemos el Corea del Sur Senegal. Corea del Sur le gano recientemente a Japón 1-0. Le tocó en el grupo F donde se enfrentó a Portugal, perdió 1-0. Posteriormente le gano a Sudáfrica 1-0. Y su último partido lo hizo contra Argentina ganándole 2-1. Y por su parte Senegal es el que está en la cabeza de las estadísticas, con 10 puntos y tiene 7 goles a favor. Senegal hizo un muy muy buen torneo. Si no me equivoco le tocó en el grupo de Colombia. Precisamente el grupo A abrió con Tahiti venciéndole 3-0. Posteriormente jugó contra Colombia, le gano 2-0 y finalmente empató con Polonia 0-0. Bueno le acaba de ganar a Nigeria en los octavos de final 2-1. Y creo que pasaría Senegal. Me parece que es un equipo más completo. Y Corea del Sur aunque no lo ha hecho mal, creo que no podría con los africanos. No se que piensen de mis estadísticas, por favor ponganme sus puntos de vista. Creo que estos son los equipos ganadores. Colombia, Colombia, Italia, Ecuador y Senegal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!